Bienvenidos a un nuevo show de la banda de rock sin instrumentos, Vox Pop. Todos los sonidos que escucharán a continuación son producidos en vivo por la voz humana. Sin grabaciones, sin efectos de sonido, sin conservantes químicos y sin vergüenza. Rogamos silenciar sus celulares y no tomar fotografías con flash. Muchas gracias y disfruten del rock. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 muy trabajada. Personas con una calidad actoral impecable. Personas con una elegancia, una prestancia escénica única. Y personas con una sonrisa constante. Así como nos ven arriba del escenario, somos seres humanos. Y como seres humanos nos equivocamos. Nos equivocamos, cometemos errores, discutimos, hago una pelea, ha volado alguna tropada. A mí me pegaron en la nariz, una patada voladora. No, 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 Javi, Javi una vez me dejó en el hospital. Perdóname, Tarito, perdóname. Yo no te pegué. Yo me tropecé. Sobre tu cara. Bueno, decimos lo mismo con otras palabras, ¿no? Como verán, VoxFop tuvo que superar algunas pequeñas discrepanzas. Si me permitís. Digiste divergencias, hubo una sola divergencia que fue la más importante de todas y la que más me dolió y que todavía me duele, ¿eh? Sí. Que fue que antes el que presentaba el show era yo. Preséntalo vos. Preséntalo vos. No, 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 no. Estás haciendo espectacular. ¿Sabes? Mirá la gente, está toda atenta. Muy bien, ¿eh? Seguí, seguí así. Voy a estar tomando nota, después te doy una devolución. Vale. Como les decía, somos seres humanos, algunos somos santos. Me tengo que bancar. Si no sé si me abrió a la cara de arriba. Santa, no, santa. Sentime una cosita, Tarito. El día que pierdas la paciencia, me avisás, yo siempre tengo ensayado una presentación, a mi juicio, mucho más divertida y más al punto que la tuya. Chiflame, papi. Cuando quieras, cuando quieras. Qué bueno. Voy a seguir. No. Perdón. Perdón. Yo no pensaba hablar. Ah, no. No. Pero en vistas a que cada uno está diciendo lo suyo, aprovecho para decir lo mío. Con esta voz nunca me postulé para presentar la banda. Conste. Bueno. Sí, sí. Nosotros en Boxbox tuvimos que superar muchos desafíos. Sí, como sabrán, esto no es fácil. Muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, momentos que no son tan agradables. Sí, muchas veces. Javi, por ejemplo, muchas veces tuvo que presentar, tuviste que presentar a muchas personas, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo, no, 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 discúlpame. Pero pasamos momentos difíciles. No, 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 no estoy de acuerdo con tú. ¿Conmigo? Sí, sí. A ver, ¿desde cuándo tener un bozarrón, como decís que tenés? No sé si lo tenés. No. ¿Te da derecho a andar ahí presentando bandas? No, no, te sé. Yo estaba diciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, tengo una voz super versátil. Soy el polifónico del grupo según los chicos, ¿eh? Hago los violines. Hago las violas, hago todo. Hago todo. Todo. Pero a mí no se me ocurre presentar a mi hermana. ¿Qué? ¿A mí? Linda, tu hermana. Qué lástima. Nunca me la presentaste. No, 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 no. Muchachos, muchachos, por favor, estamos perdiendo el humor. Miren, yo justo esta semana terminé de leer un libro, que se los recomiendo, de Paolo Coelho. Se llama La alegría de hablar en público. Paolo lo que nos cuenta es que cuando uno se va a dirigir a un público especial, lo que conviene es empezar con un chiste. Aparentemente Barack Obama lo hace todo el tiempo. Y entonces yo ayer a la noche me senté a la luz de la vela y me inspiré y escribí este chiste que voy a contar a vos. Primer acto, una gorda con una bazooka. Segundo acto, una gorda con una bazooka. Se armó la gorda. Es más viejo, en primer grado me lo contaron. Lo contó mi sobrino hace como tres años. Dejame terminar, dejame terminar la presentación, por favor. Y ahora me hiciste olvidar lo que tenía que decirte. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. La clave es acordarse la letra, aprenderla y después acordarme la letra. Miren, yo lo quería presentar, pero si quieren, me presento como voluntario. Señoras y señores, bienvenidos al velma. Esto es... Y ya está lo acordé, Pablito. Esto es Vox Pop Rebobinado. ¡Gracias! 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 Mucha gente nos pregunta cómo nos conocimos los chicos de Oxford, ¿no es cierto? Es así Javi, es así. De hecho, hace un tiempo pusimos una suerte de encuesta en nuestro Facebook. Así que si no son fans, iba a decir socios, si no son fans de nuestra página de Facebook, les sugerimos que lo hagan. En esta encuesta había respuestas de lo más diverso. Exactamente. Por ejemplo, había una que decía que nos habíamos conocido todos, estudiando en el Conservatorio Nacional. Había otra que decía que habíamos puesto un aviso buscando cantantes en la revista Segunda Mano. Otra decía que nos había convocado un productor al estilo de One Direction. Sí, o lofomía, ¿no? Esas grandes bandas. Bueno, lofomía. Y había, y mi favorita de todas era esta, era una señora que había dicho que nos tenía de vista porque habíamos sido miembros de una banda de re-mirraje en el barrio de Caballito, en los ochenta. Hay como dos integrantes que todavía no se integran. La verdadera teoría se las vamos a contar ahora, y esto es todo cierto, todo verdad. Y ahora nos conocimos en una fiesta de quince, a principios de los años noventa. ¡Qué lindo! Éramos todos adolescentes. Perdón, todos no. Bueno, la mayoría éramos adolescentes. Yo me acuerdo que estaba enamorado de la cumpleaños. Yo también me acuerdo. Tenías un tremendo mestejón con la chica. Una cosa que era especial. Están, fue así. Ni siquiera te había invitado a la fiesta, vos, igual. Bueno, es que era, ustedes entienden, ese amor adolescente, uno que cree que puede vencer todo, que se siente en una película romántica, persiguiendo en el aeropuerto. Esas cosas que uno fabula. Yo lo que me acuerdo era que Pablo era el de-jockey de la fiesta, y Mati era el barman. Lo cierto es que nos habíamos colado todos. Pero siempre con elegancia y prestando, ¿eh? Yo usaba Colonia Paco. Bien embabonado. Bueno, yo ya había upgradeado a la Old Spine de mi papá. La de la botellita de cerámica blanca. Esa era de macho, mamá. Olía bien. Y me ponía siempre, para la fiesta, el slip, el jelip. Por si acaso. Me parece que me puse otra. Y yo usaba las famosas medias Penguin Rockers. La mía, mía allá. Creo que mi papá las usaba en esa época. Y la música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? Espectacular. La música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? La música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? La música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? La música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? La música, ¿se acuerdan los temones que sonaban en aquella época? ¡Vivi, mira, 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 mira. ¿La viste a la de la fiesta, a la quinceañera? ¿La viste a la fiesta? ¡Que me derrito! Che, ¿conseguiste vuelta? No te preocupes, mire mamá la renové, hay lugar para todos. ¡Comparte! Che! Que buena que está la prima de Rosana. Digo que encarar a Javi. No sé, no sé. No sé, me da cosa. Encaraste vos a la amiga, yo la encaro a ella, dale. Mejor esperemos al momento. ¡Vamos, compadlo, dale, dale, hagamos eso! Igual, hoy viene dulce, ¿eh? Tres, dos, marrón. Mejor 250. Ig permiso. La chino, la chino, la chino, la chino Oh, 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 oh Ah, here you call it Oh, baby, please Give me respect To me La vache for time ¡Esto es recibalo! Vamos a la barra descansada Me servís dos Mountain Dew, por favor No, a mí nada, a mí nada Se me cerró el estómago por los nervios No te voy a insistir, Javi Hoy tenés una razón de peso Ah, vos no tenés un pelo de sonso, eh No voy colas, por favor ¿Tú no? 27 mil octavales ¡Epa! ¿Qué rompí? ¡Vos taxes! ¿Tenés plata? No, pensé que era canilla libre de la tarola, decía Tranquilo, muchachos Yo los invito, tengo el toco cargado Uy, son solo cosplay, ¿te sirve? No, pero yo también me colegí así que va gratis ¡Compante! 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 Los espera mamá las dos en Pumpernick ¡Uh, qué emo! ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, haces entrada al salón de baile, la niña que ha dejado esa niña, la señorita de la noche, la doncella, Vivian. ¡Oh, mi señorita! ¡Angelito mío! ¡Ay! Sos igualita a la actriz de Manequín. ¡Ah, la Vivian! ¡Qué bella vista que está! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se cortó la luz! ¡Oh! ¿Alguna vez van a tener que privatizar Sexpa, por Dios? Tranquila, Vivian, no pasa nada. Yo te traje unas poesías y un chocolatín y ya. Podemos aprovecharte. ¡Ya, ya! Porque ya que se terminó la fiesta. No lo puedo creer. Bueno, ¿y qué tal si bailamos lento con alguna nueva, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo vas a bailar? Si no hay música. ¿Cuándo viste una fiesta sin música, eh? Eh... ¡Muchachos! ¿Qué hacemos? ¡Estuve reganado! Vivi. ¿Cómo estás, Vivi? Hola. Sí, escuchame una cosa. Eh... te quería decir que nosotros... es que no te trajimos ningún presente, ¿sabes? pero... lo que vamos a hacer es que nos vamos a cantar una canción todos juntos, ¿sabes? ¡Ay, qué lindo! Escuchame una cosa. Lo que... lo que queremos es que nuestro amigo Oscar no planche, ¿sabes? Mirá, ahí está. ¡Ay, es medio feo! No, no, escuchame. Eh... y para que no planche, ¿no bailarías con él esta canción? ¿Man? ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Ale, Vivi! ¡Venga, sí! ¿Qué? Ya busca qué vestir, y me pregunta ¡! ¡Me veo bien! ¡Me diré así! estas maravillosas! Hoy, bailar lejos no es bailar, es como estar bailando solo, tú bailar con tu volcán y a dos metros de ti, y yo en el polo, polo sur. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar, todos se trine, todos se trine, todos son con todo, en un solo salón, los bailarines. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, es bailar. Te amo, te buscaba y ya te imaginaba así. Ah, 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 no has más fallecido, caminas con él, pregredí. Cuando un amor se termina, el mundo que te he ido, se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te he ido, se vuelve contra mí. Ah, te corto el rostro. Me voy para el fondo. Ah, se fue para el fondo. Ah, tu loca manía ha sido tuya. Solo una vez, dulce ironía. Fuego de noche, nieve de un día. Fuego de noche, dulce ironía. Cuéntenme que sin ti la vida se me va. ¡El bolseo! Cuéntenme que te falle el aire si tú no estás. ¡Dónde, capé! Cuéntenme que nadie ocupará tu lugar. Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo. Te recuerdo en mi piel, no lo puedo creer Al morro de quien esté, deja la duda y vuelve a él Que me está esperando, oye, que yo sigo esperando Te amo, te amo, yo desde el momento que te vi Baitar de lejos no es bailar Vente, que es donde la vida se te va Y ese tiempo te buscaba y ya te imaginabas y vengo con los dos Bailar pegados es bailar Te recuerdo en mis sueños, te amo, yo desde el momento que te vi Bailar pegados es bailar Ay no, ay no, ay no, ay no, ¿qué pasa? Vino mi novio, taladro, ay cómo no, baby no me dijiste nada ¿Qué haces, blanco? Hola, qué tal, peluina, cómo andás Vos estabas tocando a mi novio, taladro No, 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 ella me estaba tocando a mí Ah, ella se estaba tocando a vos Pero por qué no venís un poquito y vamos a charlar a la vereda No señor, no señor, amigo, por favor ¿Ferdón? Hace lo que quieras No vamos, claro Ok, nunca se va a olvidar esa noche. Y los otros tampoco. Y sí, porque para andarlo bien, esa fue la primera vez que cantamos. Ya teníamos una idea. Era cantar sin instrumentos. Estaba la excusa. Y ahora necesitamos un proyecto y un nombre. Pox Pop surgió de un torbellino de ideas. Pox, porque cantábamos con la voz y Pop, porque queríamos ser populares. Y para elegir el repertorio, fuimos hacia el lado del rock. Queríamos ser rockstar, pero no sabíamos tocar instrumentos. Entonces, agarramos este tema. Hound Dog, de Elvis Presley. Una canción preciosa. Una canción que nosotros queremos muchísimo. Y en algún lugar nos parece que ella no quiere a nosotros también. No me alguien de que yo le había dado. Es un gran del rock. Porque ella no quiere decir que ella no quiere. Es un gran del rock. Mira para la canción que me quiere. Es un gran del rock. Y es una canción que me queríamos caer. Es un gran del rock. ¡Gracias! 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 ¡Goliel! Después de un comienzo tan divertidor, decidimos ampliar el repertorio, conseguimos un productor y nos embarcamos en una gira nacional. La idea era subirnos a un avión, visitar las 25 ciudades más importantes del país, tocar en las mejores salas, quedarnos en hoteles 7 estrellas, cobrar calles elevados. Esa era la idea. Claro, no contábamos con la crisis del 2001. Terminamos viajando en una combi prestada. Tojamos en ciudades, pueblos, aldeas, ranchos. El productor se bajó en una estación de cañuelas y nunca más lo vimos. Cheiro, alguien vio un productor. La gira se transformó en la única forma de poder pagar nuestras recientes deudas. Estábamos todos abatidos. Recuerdo, me viene a la mente ahora una tarde de lluvia espantosa, viajando todos apretados en la combi, un bajón. ¿Qué estás haciendo? Dejiste espantosa. No, no. Espantosa de que caía mucha agua, mucha rucea. No, no sé. Espantosa puede ser miedo. ¡Arr! ¡Arcel, ¿puedes poner la radio por favor? ¿Quieren escuchar radio? Sí. Bueno, ahí va. Seguimos aquí en la noventa y cuatro punto tres, escuchando una balada de la bala White State, en esta tarde de lluvia espantosa, en la provincia de Buenos Aires. La banda de la com quarterback de no permanencia, ¿Es la verdad que no Kalabara cree...? ¿Es la verdad que está en esta? ¿Qué ha sido así? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Grande Edu, me encanta esto! ¿Te doy más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindas melodías escribía este Mozart! Pensad que estaba sordo cuando compuso esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchacho! ¡Pinchamos! ¿A ver? No se van a bajar ninguno a ayudarme ¿no? ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Subí, subí! Ah, déjame mirando ronito abajo No, para subir que es peligroso ¡Fuuu! ¡Se comieron un payaso, está delino! ¡Fuuu! ¡Bata, déjame subir! Me acabó loco, me van a dejar en la mitad de la ruta ¡Muñado! Che, pongo algo como más arriba ¡Gracias! 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 ¡No sabía que Los Ángeles ahora tendían en las estaciones de peaje! ¡Con tantas curvas y yo sin freno mamita! ¡Tu ruta es mi ruta! ¡Jajaja! Le vamos a cantar una canción ¿Si? Dale Te vamos a cantar una canción muy... suave ¡Mueve la marcha tu mirada! ¡Suave! ¡Se te aturmente tu pie! ¡Suave! ¡Su tradición! ¡Se lo soñé! ¡Como se te pañé! ¡Suave! ¿Quién toca? ¡No me voy a llenar la cara de dedo! ¡Es un camión! ¡Es un camión! ¡Mirá la cara del camionero! ¡Arrancá que se está bajando el camionero! ¡Sale! 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 ¡Sale rápido! Voy a poner de vuelta la primera radio Más tranquila ¡Haz el final! ¡Es un final! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡AAAAA! ¿Qué es eso hoy? Dos Al Uruguay Al Uruguay Una, dos horas ¿Pero dónde están? Se canta Diego, se canta Diego, se canta Diego Se lo pasa Canilla De nuevo, para Me están volviendo loco, cambiando la radio A partir de ahora, la ley es El que maneja, elige Qué canción y qué radio Poner Uy, viene de atrás ¿Pablito? ¿Todo viento? Tano, te toca manejar Tengo que subir al alto, ¿eh? Elegí la música, dame No te preocupes ¡Pjoz! Tengo que subir al tiempo, si no... Tengo que subir, si no... Tengo que subir al tiempo, si no... Tengo que subir al invited ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a buscar NAPTA, muchachos. Estamos buenísimos. Se fueron todos, en total somos siete, ¿no? ¿Voy yo? Bueno, listo. La lluvia había cesado. Me dejé de la combi unos metros y de pronto me encontré en un paisaje desértico lleno de dunas a mi alrededor, con cactus por todos lados y unas aves de rapiña volando sobre mi cabeza esperando mi reseco final. Yo me la jugué. Tomé mi bidón y fui en búsqueda de una gasolinera. Yo era el protagonista de mi propia road movie. ¡Oh! ¡Oye! ¡Hola! Tú y yo nos conocemos, ¿no? O estoy frente a un espejismo. ¡Qué belleza! ¿Me sostienes el bidón y mi micrófono mientras me froto los ojos? Oye, ¿cómo andas? ¿Te acuerdas de mí? ¡Sí! ¿Te acuerdas? Diga tu nombre a la gente. Silvia. ¡SILVIA! 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 ¡Tonid para acá! ¡No cambió nada! ¡Está igual! Impresionante. ¡Én formólico! ¡Increíble! ¡SILVIA! ¡Sentate acá! ¡Inhala a SILVIA! ¿Pero qué tomás? ¿Por mol? Tomás el corazón que me dejaste aquella vez. Silvia, Silvia, estás en shock. Está en shock Silvia. No podés estar. Sentate acá Silvia. Yo te voy a explicar. Estamos en Marimar. Un baldeario desértico con un montón de dunas y cactus y ame de rapiña. Ya lo dije hace un rato. Y hace mucho tiempo atrás te conocimos a vos, los Vox Pop. Vos eras una fan de la banda, una groupie como se dice hoy. Y saliste con cada uno de nosotros. Conmigo último, obviamente. Estás en shock. Y nosotros te regalamos un fogón. Ahora te estás acordando. Un atardecer en Marimar, te encendimos un fogón solo para vos. Y hoy te vamos a hacer ese regalo de vuelta. ¿Te acordás? Cuando caña está el sol Era la noche el fogón. ¿Qué le pasó? Encendiendo el fogón aquí en la playa En el fogón. Ah, 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 ah. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ah, 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 ah. Es tu palpitar. Ah, 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 ah. Es tu cara. Ah, 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 ah. Es tu pelo, eso, 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 eso. Me estremezco, esco, esco, tu brillo Y yo, y yo, zapatos En tu mano Las zonas del viento El frío del mar El frío de Hualpa Me hace tiritar Chalalalalala Dai d'arena Supundum, supundum No me dejan ver Pues que no veo un puré en la nieve Mira como hacemos la ola Ah... Posidia Tengo que decir que hay un buen fuego Me gusta del polvo lo que quiero Es comprarte un helado Y entregarte con un beso Con mi corazón Su corazón De lo más bello que Si Mirando las estrellas a orinar Que lindo es Marimar Es un honor En la isla En la isla Por favor Que te quedo en el polvo ¿No te hago el polvo? Si 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 Mi Y tu pina pintada de azul Por siempre serás solo tú El viejo sotapeño, no sufriré tú Mi casa está en el cielo, se cae vos El agua se ha pintado con el sol Y tú te la clavaba El amor de su vida Vos no tenés parte cantada, vos haces esa ruidita Una parte del vaga Por favor, vamos, Orul ¡Gracias! 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 En el fondo, compañías sin condición Ya lo verás Yo por seré Por ti tendré Por ti tendré Me ales a su corazón Acá se le entiende a que arreglo, se le va a dar En el fondo, se le va a dar ¿Te viva bien? De la puerta y la puerta y la puerta y la puerta y la puerta Muy bien Como habrán visto, damas y caballeros Este espectáculo se realiza en el horario en que la gente normalmente come De hecho muchos de ustedes se están comiendo ahora mientras nosotros inauguramos Lo vamos a dejar comer en paz Y vamos a aprovechar el momento para hacer nuestro famoso intervalo Como decía mi abuela Y lo vamos a hacer aquí sobre el escenario a partir de este momento Camarera, por favor ¡Riii! 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 un aplauso para la camarera todos los refuerzos de la familia, este es para que estuvieran... ya que la mienta la pizza mucho me gusta, ¿no? ¿cámonos? para mí la mejor pizza es la hawaiana ¿yo voy a una qué? hawaiana, tiene alfagón, ¿no? el post de comida es una pizza porque tienen ananases mirá, ahora que me acuerdo en el auto que me compré unos ananases en yapeyú en el Costa uno de los ananases ananases pasá por el farmaciti y el fútbol y compras un poco de crema pons traigo los ananases y crema pons vale ananases y crema pons ¿ya está venido? me tengo nada para mí tengo 20 botas jajaja 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 ¿y son-, así como yo emp Massachusetts jajaja 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 꼭e Gracias. 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 ¿Vieron que la caja de la pisa es cuadrada? La pisa es redonda y la porción triangulada. Gracias. 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 Y así llegábamos a un punto clave en nuestra gira. Villa Carlos Paz. En el centro mismo del país, ¿sí? La Sierra, el Osilla, el reloj Bucú, el lago, el cuartetazo, el fermé. Y el Teatro de Verano. Y el Teatro de Verano. ¿Qué títulos en aquella temporada? Sí. Brillaba en las martesinas el título Titanic. Estaba también el que gauchita mi mucama. Sí. El chaspán las pone mimosas. Y la más paquillera de todas en esa época era Más pinas que las gayutas. Es que al público de Verano le encanta el teatro de revista. Le gusta el chiste político, el chiste verde, la promocional, el techo, las escalinas. Y un septeto vocal masculino. Un coro de señores. Como dijo un productor, que además era dueño de un teatro. ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? ¿Qué pibas? La milita para apuntar a la mina. No, no. Nosotros somos todos hombres. Somos un grupo de hombres. Una cola, un pecho, un concherito. Mire, yo le voy a explicar. Lo nuestro es un espectáculo refinado. Salvando las distancias y humildemente nos han llegado a comparar con Le Luthier. ¡Le Luthier! No las tengo. Mirá, pibes. Si no vienen las minas, no hay un mago. Uno de nosotros va a tener que hacer de mujer. Y ahí comenzó la discusión. Yo soy muy más pirámide. Yo soy muy más pirámide. Yo soy muy más pirámide. Yo no puedo ser de mujer. Chicos, no tenemos más. Vamos. Bueno. Escuchamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Yo lo hago. Yo lo hago. Que convengamos, ¿sí? Para encontrarla. Yo también lo haría, pero que son dos estrías. Bueno. Está bien. Yo me voy a embolar. Al fin y al cabo, soy el que tiene las mejores piernas. Basta, Mati. Qué piernas. Mati, te vas a quebrar. Sos muy alto. No podés hacer de mujer. No. Listo, olvídate. Para mí, yo que vos... Pará, Javi. Para mí. Ah, no. Yo que vos lo pienso dos veces. Sos el que canta más agudo. Sos muy buen actor. Tenés un perfil greco-romano. Tenés una mirada internacional. No, no, no. Soy muy peludo. Soy muy peludo y ni a gancho me saco la barba. Pará, pará. Está muy claro. Está muy claro quién es mi candidato. Marianito. ¿Yo? Sí, pará, pará, Don. Escúchame. Sos el que está más fuerte de todos. Comenón. Comenón, es el que está más fuerte de todos. Mirá. El perfil que tiene. Aparte, mirá los ojitos de gato que tiene. Miau. No, mirá. ¿Cómo hago con la voz? No, no. Pero de ninguna manera. No, mi candidato... Mi candidato es Axel. Mi candidato es Axel. Por favor. Piénsenlo bien. Mirá. Esbelto. Una sonrisa compradora. Una mirada internacional. Además, entre nosotros... Sos el más prevenido de todos. O sea, con la mejor onda te lo diré. Sí, la verdad es que mi cola se va con una tanca. Sí, claro que sí. No, pero están locos. No, ¿cómo? Yo soy el que da la nota con la pipeta, ¿no? No, no. ¿Quién va a dar la nota si ya va a dentar? No, 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 chicos. Pa, no. Chicos. Y si... Ni aganchos, ni aganchos. Osama, la vedette, Armenia. Y los regalos con monito y todo. Me quedo con un poco vaciles, ¿no? Pará, chicos. Me estoy ofendiendo. ¿Y yo? ¿Eh? ¿No gustarían de mí como mujer? Ah, qué lindo, ¿no? Muy bien. Está perfecto. Se pierden de ver una gran artista en escena. Mejor los sorteamos atrás, vamos. Vale, vale. Esa noche los teatros de la revista, colmados de gente. Colas de gente por todos los teatros. Tetani, tres cuadras. Más pina carayuta, seis cuadras. Vox Pop era poquito. A las ocho y media. Teníamos cuadra y media. Las colas daban vuelta a la esquina. ¿Saben por qué? El productor, ese productor, nos había primereado. Y había puesto un cartel que decía Vox Pop al desnudo. ¿Sabes por qué? El productor, ese productor nos había primereado. Y encima puso dos promotoras bestias y regalando agua saborizada. Se llenó de gente. Tuvimos que salir. Tuvimos que salir... A dar lo mejor de nosotras. Chay, pará, pará. No se hagan todavía que me parecía que se me corrió una media. Y yo golpeo así no salgo. Estoy lleno de frizz. ¿Vivo en el medio? Sí, Javi. Siempre sos el medio vos. Dale. Por ahí venimos, eh. Los quiero. Estábamos ahora, triez 1. sogar acá. Qué pescuro. Qué pescuro, ¿es lo pneu? No se Vu Ojo! Men me lleven la gente en el medio. F loca. Laienza me creciendo? Un lugar Console, gemaé, ñosos. He walks into the room, feels like a pig balloon I said, hey girls, you are beautiful Deja I'm like, oh, can you please, it's like, oh, come on my knees Give me three girls, you are beautiful Deja You take a skinny girl like a girl, I'm gonna die Cause I'm a real woman, even a real man is wild I don't know who I'm, I don't know I don't know, I don't know, the thought of a woman You take a real woman, you take a vaiser Take yourself, queen, for the butterfly now Find yourself Big lady Big boys come around and tell me what you're dreamed of No need to see your skin Take aContent Cambuja I don't know who you're talking about Last word I say Big girls, you are beautiful Like big girls, you are beautiful Like big girls, you are beautiful Like big girl, you are beautiful ¡Gracias! 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 Con todo el respeto a las mujeres presentes, este fue el principio del fin de la banda. Y fue así que, en un pueblito perdido del impenetrable Chaco, nos contrató un manager con tan pocos escrúpulos que nos hizo extrañar aquel productor de Villa Carlos Paz. Y en una servilleta sucia de un bar, firmamos un contrato, donde aceptábamos hacer cualquier encargo musical. Cualquiera. Y así fue como conocimos al internet de Chantarelli, en el pueblito. Y nos dijo, chicos, ya que están acá, ¿no quieren venir a cantar al cumpleaños de mi nietito? ¡Gracias! 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 ¡ na' la cifra! ¡Mo feo! ¡No me anoteé para esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No nos están Heitales de casa! Esto... ¡no va a Hebrew! Y perdimos toda la alegría. Y perdimos toda la alegría. Y sí, llegaron los momentos difíciles, como les decía al principio del espectáculo. Llegó la primera discusión, la primera pelea, la primera levantada de tono, la primera carta de documento. Y bueno, la primera trompada, primera pelea, primera patada, a mí me rompieron la nariz. Yo no te piqué, Tano. Me tropecé sobre tu cara, ¿te acordás? Y así de un día para el otro, nuestra banda se disolvió. ¡Chipop! Pasaron un montón, un montón de años desde que la banda se disolvió. Y un día subí a la terraza de mi casa. La terraza de mi casa era el lugar donde nos juntábamos a ensayar, desde el principio hasta el final. Y ese era el lugar donde salían los arreglos, las armonías, la mezcla de letras, de canciones. ¡Uy, las ves! Se me vienen un montón a la cabeza de que estoy tan solo y triste acá en este mundo abandonado. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Mi unicornio azul, ayer se me tornó. Qué ganas de cantar con los chicos de vuelta. Conservé la famosa pipeta. Nunca cambió. Esto es lo que nos daba la nota, la nota de todas las canciones antes de cantar. Un lavo, qué lindo. Con el tiempo vas cambiando. Y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes, dónde estará, dónde está. Qué viejo que no amas. Por favor, andemos de hablar. Y con el tiempo, la magia debe estar aquí. Vas suponiendo que sabes a dónde debes ir Cuarta ignorancia, corre por tu cuerpo hoy Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué Cuarta ignorancia, corre por tu cuerpo hoy Cuarta ignorancia, corre por tu cuerpo hoy Cuarta ignorancia, corre por tu cuerpo hoy Muchísimas gracias por haber venido a este show que se llama Box Box Rebobinado Y que nosotros amamos hacerlo todos los viernes aquí en el Belma Café a las 21 horas Si les gustó, llamen a sus amigos, enemigos, valientes, todo y vuelvan ¿La pasaron bien? ¿Se invirtieron? Muchas, muchas gracias por haber venido a este show que está aquí en el Belma Café a las 21 horas Y vuelvan por favor, muchas gracias ¡Cuánto tiempo más llevará? ¡Cuánto tiempo más llevará? ¡Cuánto tiempo más llegará! ¡Cuánto tiempo más llegará! ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? Que somos una rocola Vamos a hacer un nuevo momento este donde la gente elija la canción Si es que quieren un bis Bueno, muchas gracias por haber venido Y nos vamos a despedir con un clásico de bookshop Muchas gracias ¡Cuánto tiempo más llegará! 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 ¡Suscríbete! 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 Just as if it doesn't really matter Do you want to hide a place of truth Or wonder as if it doesn't really matter You can't hide a place of truth You can't hide a place of truth